Bien, cambiemos de tema pues los pobladores de La Punta quienes se dedican a la textilería se vienen perjudicando por los constantes cortes de fluido eléctrico en la zona, lo que ocasiona que incumplan la fecha de la entrega de sus productos y que su maquinaria se averíe. Los pobladores del centro poblado de La Punta se sienten completamente afectados por la deficiencia del fluido eléctrico. Negociantes y personas que se dedican a la industria textil tuvieron que detener sus labores cotidianas por varias horas porque las máquinas que están encendidas día y noche quedan varadas sin terminar el trabajo porque la energía eléctrica se corta en cualquier momento. Por ejemplo, señor, una máquina que se ha parado ahorita, ¿cuánto perjudica? Yo también estoy yendo pues, estoy dejando un trabajo inconcluso, pues señor, porque no hay energía eléctrica. ¿Cómo yo lo puedo probar esa máquina si está bien o está mal? Panamericana Televisión verificó el grave problema que sufre la población al momento de que se corta la energía eléctrica. El centro poblado de La Punta es una zona exclusivamente de industria textil. La mayoría de estas personas tienen micro y pequeñas empresas que desarrollan y confeccionan prendas de una denominada marca. Los empresarios tienen que entregar la mercadería en un tiempo determinado, pero cuando suceden estos cortes eléctricos repentinos, tienen que paralizar sus labores y los pedidos se demoran en entregar. Únicamente nosotros ahorita estamos perdiendo porque todos han parado, todas las máquinas, como usted puede ver, han parado. El personal se ha retirado a sus casas. Enrique Caruamaca Cristóbal se dedica a la confección de las chompas. Se siente totalmente afectado por culpa del electrocentro. Este nos mostró una tarjeta electrónica que se instala en la máquina cuando está en funcionamiento, pero cuando sucede un corte de energía eléctrica, este dispositivo se quema. El dueño tiene que adquirir otra similar que está valorizado por lo menos 500 dólares y continuar trabajando. Bueno, para no, digamos, perjudicarnos nosotros en la parte económica, tengo que ordenar a los trabajadores que descansen ya hasta que retorne la energía eléctrica constante, ¿no? Ya viene casi un año en este mismo problema. Entonces, mira, lo que nos perjudica son máquinas electrónicas de las cuales llevan tarjetas, tarjetas electrónicas y si se va así repentinamente, bueno, tenemos ese problema que se malhoran las tarjetas. Entre tanto, estos comerciantes del centro poblado La Punta se movilizarían contra el electrocentro porque el corte de energía se da hasta en tres veces por día. ¿Acaso la empresa electrocentro, acaso de eso reconoce? Más bien ellos como empresa prestadora de servicios, debe ser eficiente pues en su servicio o no. ¿Para qué se le paga a los señores? Quisimos obtener la versión de algún representante de esta empresa sin poder lograr nuestro cometido.